En un acto simbólico de reconocimiento, el mandatario de los boyacenses, Carlos Amaya, en compañía de la primera dama, Daniela Cis, hizo entrega de la bandera del Departamento de las Reinas Nacional del Bambuco, Tania Alejandra Rodríguez Cachaya, e Internacional del Joropo, Lendi Tatiana Tobar Marín, por representar y dejar en alto al Departamento en los certámenes nacionales. Un orgullo muy grande, lo porto no solo con una corona y con una banda, sino con toda la alegría del folclor boyacense y el folclor opita. Como reconocimiento, el gobierno departamental anunció la participación de las dos soberanas de la belleza en el Festival Internacional de la Cultura 2018, próximo a realizarse en el mes de octubre. Claro que sí, me siento muy orgullosa y muy complacida de haber representado esta tierra tan pujante, de unas personas maravillosas y de mucha excelente calidad. En este acto, el gobernador departamental reiteró el compromiso, respaldo y el apoyo a los jóvenes talentos boyacenses, quienes a través de sus dones artísticos, culturales y folclóricos, siguen dejando en alto el nombre de Boyacá. Y es que Boyacá está de moda. Muestra de ello las dos reinas nacionales e internacionales, el rey vallenato Julián Mojica, la carranguerita Juliet Pesca, los deportistas, raza de campeones, entre otros. Y el rey vallenato Julián Mojica, el rey vallenato Julián Mojica, el rey vallenato Julián Mojica,